Buenas tardes de República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes América, yo soy Carlos Batista. Lo más bello que van a ver hoy. Lo más lindo que llega a su vista, a sus ojos, a su mirada, a su rostro. Ustedes lo dudan, ¿verdad? Y por supuesto lo más caro. Ellos no están en ningún lambier. Están haciendo un reconocimiento a mi persona. Lamber y reconocer son cosas muy diferentes. ¿Y qué hicieron el fin de semana? Jefe, yo estuve en Villaconsuelo. ¿En Villaconsuelo? ¿A eso que le llaman Villacón? Villacón, ahí estuve con Agustín y Rubén Puello. ¿Con quién? Agustín y Rubén Puello, estuve con ellos. ¿La ambiente? En Villaconsuelo, seguro que sí. Sí, pues tú no pagaste. ¿Y usted? Bueno, yo me la pasé en mi casa. ¿Oye? Ha chocado. Ha chocado, económicamente. No. De diferente forma. De diferente forma, sí mismo. Ah, qué bien. Sí. Y este artista que, este artista, yo voy a tener que hablar con la embajada americana a ver si te ayuda con una visa. Ahí sí, ayúdeme ahí, que la necesite. Es por eso que estás abriendo, es por eso que estás abriendo. No, no es por eso. Pero aquí, no es por eso, no. Es que es un ciudadano, que todo el mundo sabe que si va, vuelve. Sí, sí, sí. Pero tienes que darme garantía de que tú vas a volver. No, no, claro. ¿Y a dónde va a estar allá? Pues si no volviste a Buscaya. Él le va a dejar los tres hijos y la mujer que tiene. Porque la embajada, el consul general, el consulado de Estados Unidos, da visa con la garantía de que va a... O sea, hay personas que van y garantizan que fulano va a regresar. Tiene que firmarnos los pasos en la visa y todas las cosas, todos los pasaportes, todos los papeles. Porque si eso se queda, entonces uno tiene que responder. ¿Me entiendes? Pero ayúdeme ahí. Hay una información que salió en el fin de semana y que llamó mucho la atención y tiene que ver con Anuel. Anuel es este artista urbano, muy importante de la escena musical latinoamericana. Anuel, el que era esposo de Yailin. Tienen una hija. Una hija muy bonita, por cierto. Pues Anuel lo internaron. Anuel lo internaron. Mírenlo ahí. De una apendicitis aguda. Es decir, que lo tenían, lo tumbó. Lo llevaron de emergencia a una clínica y le resolvieron el problema. Aparentemente, ya le está bien. Pueden entender, ya está muy bien. Y quiera Dios que se restableca con la mayor rapidez posible y se reintegre a su trabajo. Que bastante importante es para la gente, para sus seguidores. ¿Verdad? A propósito de artista, Miriam Cruz ya está anunciando su espectáculo. Sí. Miriam Cruz. Va a ser aquí en el Jaragua y allí en Santiago. Oh. En Santiago. Creo que es el Teatro Cibao de Santiago. Miriam Cruz, que la tenemos aquí atrás. Sí. ¿Ven a la E? Miriam Cruz, que es una de las artistas más prominentes del país. La merenguera por excelencia. Un símbolo, un emblema del merengue. ¿Verdad? Ella va a celebrar. ¿Cuántos años en el arte son? No, yo no sé. ¿Ella va a celebrar como 40 años en el arte? Es del 82 para acá, ¿cuántos son? ¿Eh? Del 82 para acá, ¿cuántos son? ¿No? ¿41 años? ¿Eh? 41. 41 años en el arte va a celebrar Miriam Cruz. Ah. Para los que les encanta llevar la vida ajena y las edades ajenas, debo decirles que ya comenzó una adolescente. Sí. En la orquesta de Bergui Concepción. Yo viví esa etapa. Ahí sí. ¿Verdad? Y era como una hija mía. Sí. Sí. Exactamente. Sí. Exactamente. Porque era más adolescente los dos, pero yo un poco más. Todo es adolescente. Es una hija adolescente. La verdad es que ustedes son desconsiderados, ¿sabes? El caso es todo, pues, a ver ese concierto, porque con la seguridad de que va a ser un gran concierto, antes de presentar al artista de él, al artista, y digo, la personalidad que le tengo hoy, debo decirle que muchos deben agradecerle a Rafa Rosario por haber denunciado que lo habían tumbado con 10 millones de pesos. Si Rafa no hubiese hecho esa denuncia, no se supiera nada de la famosa cooperativa. La cooperativa Grupo, ¿qué se llama? Un algo así. O sea, a Rafa lo tumbaron con 10 millones que uno espera que lo recupere. Y cuando van a investigar, chocan con esa realidad de esa cooperativa, ¿verdad? Imagínense ustedes. Vamos a hacer la pausa, Benny. Sí, señor. Volvemos en breve.